Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara, se oculten nuestras vidas Una verdad muy clara, para siempre, para siempre ha quedado en mi alma Grabado tu nombre, preciosa mujer Tu sonrisa, tu mirada, tu altivez, como daga clavada, sangró mi querer Tú conoces mi locura, tú conoces toda mi amargura, toda mi ansiedad Para siempre, para siempre, nuestras vidas quedaron unidas, una eternidad Tu sonrisa, tu mirada, tu altivez, como daga clavada, sangró mi querer Tú conoces mi locura, tú conoces toda mi amargura, toda mi ansiedad Para siempre, para siempre, nuestras vidas quedaron unidas, una eternidad